Tu mamá Vamos, vamos todos Que yo no puedo solo Yo no puedo con la presión Con la atención Vení, vení, vení Vení, vení, vení Pero prende esa madre La prendo, la prendo La prendo, la prendo Vení, vení, vení Boludo Oye, ya me perdí Loco, ¿para dónde es? Ya me perdí No lo apagues, no lo apagues Para dónde, para acá, ¿no? Para acá ¿Para dónde? ¿Para acá? Yo ya no sé para dónde es Yo no sé para dónde es adelante Ah, sí, sí, mira Es por acá, es por acá Es por acá, es por acá No, aquí tremendo jumps Que parece que va a saldar Sí, aquí me van a saltar Unos pinches asustantes Nah, 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 nah Y yo caendo con VR Qué desgracia Yo también, güey Hola, güey Diste un chorro de miedo, güey Con las orejas Parecía ser Foxy, güey Que venía corriendo para acá, güey No, mames Un pendejo que le daba miedo Fight Night's a Freddy's Qué asco A mí me da miedo Fight Night's a Freddy's Estúpido, motherfucker Déjame Ándale, sí, sí, da miedo ¿Qué, güey? A ver, vamos para allá Nada, pero yo decía Me meto en la parte oscura Al menos me encuentro Con un screamer Y nada, no encontré No encontré Ni a la hermana de Aria Te cambio ¿Qué? ¿Estás comiendo a Nat? Te cambio mis tenis Por una piedra Te cambio mis tenis Por la hermana de Aria Ne, basta, ya Ok, ok Esta sección parece nueva Parece un vacío y largo Porque está más abierto Oye, oye Mira, mira, mira Vení, vení, vení Vení, vení He's waiting Oh, he's watching you OpenEnglish.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Te está mirando Te está mirando la cara Eh, hueputa, hueputa Me está mirando Si me permiso Ojo, ojo Míralo, míralo Ahí está Oye, oye Furro, furro Vení, ahí está Detrás de ti, furro Detrás de ti Detrás de ti Espérate, yo quiero ir Yo quiero ir Escucha de tu madre Loco, 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 loco ¿Qué pasó? 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 Que se prendió la lusa Ahí está Ahí atrás Ahí está A la verga Ya vi los ojos Ya vi los ojos ¿Pero qué es eso? Yo no he visto nada Míralo, míralo, míralo Estaba acá, estaba acá No, pero mira El rojo alumbra más que el verde Sí, sí, sí Es que el rojo es malo Atrae al diablo El diablo El verde no Bueno, ya Sí, aquí para donde estaba el bicho Sí, sí, sí Yo lo vi Meterse por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verga, loco Hola Me dejaron solo Uy, ¿qué pasó? Oigan, no me dejen solito Me dejaron solito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver Vení, vení, mamá huevo Vení, mamá huevo Vení, mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me comió Miedo Creo que Que se está creciendo ¿Te imaginas? ¿Y what? ¿Te imaginas? ¿Se llama elección? Sí Hola Oye, ahí hay un lado oscuro El lado oscuro de la fuerza Sí, hay que a lo mejor El lado oscuro de la fuerza Me llama Hola, verga, está aquí, pues Ah, wachi, wachi, wachi Man Man, si no hubiese sido por ti Yo también me hubiese llegado Tremendo susto Pero no lo vi Gracias, coche Me advertiste antes el susto Te lo hiciste desaparecer El poder del amor Lo hizo desaparecer El poder del amor A ver, déjame correr un solo Oh, oh, oh Mira, mira, acá está Acá está, vení, vení, vení Mira, si pones la cabeza en el muro Ahí está el mamagüevo De tu lado, de tu lado derecho De tu lado derecho Uy, uy, qué miedo Sí, sí, sí Nah, el tremendo escribir Nah, no, el tremendo escribir Que no estoy preparado Mira, 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 mira Nah, ya, ya no me va a cagar Nadie me va a cagar ahora Mira, mira, jaja Mira, nah Un dorito Un dorito Un dorito Un dorito Hola, madre Hola Hola Hola, pana ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? ¿Querés que te la ponga? ¿Querés un caramelo? ¿Querés un caramelo? No, gracias Señor, déjeme ir Señor, déjeme ir Señor, déjeme ir Tranquilo, el hombre linterna El hombre linterna está aquí para ayudar Y acá no hay nada No veo No, man, literalmente Nada, pero no me dejé en solo No, no se ve nada Nada, pero no me dejé en solo No, no, no Yo no veo nada Perdón La mujer con tanga que va enfrente Va a ser la primera a morir Se está poniendo un gama más oscuro Verga Ok, ok Supongo que ahora es trabajo El hombre linterna Acá llegamos ¡¿Qué diablos?! ¡Ah, la concha de tu madre?! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Uy, no manche! ¡Ah! 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 Ahora parece que estoy jugando al Slenderman, brother ¡Es ropa, es ropa! ¡Es aprendido en Morales! Pero... Ayuda más tu sal de láser que la linterna Sí, sí Escúchame, ¿qué está pasando? Oye, ¿para dónde voy? Izquierda a derecha, ¿eh? Izquierda a derecha Izquierda a derecha Por acá, enfrente Acá, acá, acá Sí, sí, sí Ok, ok Oye, escucho cosas, ¿eh? Escucho... Escucho... Escucho susurros Escucho... 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 ¿Qué me habla, qué me habla, eh? Me susurra Me susurras al oído Me susurras a lo... Golosa ¿Qué pasa, puta? Sí, aquí tenemos que estar todos juntos Porque si no... Si nos perdemos, ¿eh? Porque me cago Porque me cago Si nos separamos Ya no cagamos todos Automáticamente Automáticamente me separo Automáticamente me separo Y apago los óculos Me susurra, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡De lado allá! ¡De lado allá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está de todos lados! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Está aquí tenemos que estar diablo! ¡What the fuck! ¡Diablo, mami! ¡Ese culo bota acá! Sí, es muy... No lo sé... ¡Woo! ¡El primero que se muere de un paro es un... ¡Es miedo! ¡Paya, concha de tu madre! ¡Ulo, perro! ¡Ay, viejo, corre! ¡Irélo! ¡Irélo! ¡El Usain Bolt! ¡Usaim Bolt! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Usaim Bolt! ¡Usaim Bolt! ¡Rapidísimo, loco! ¡Es flash! ¡Al hombro! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero míralo! ¡Es Usain Bolt! ¡Es Usain Bolt! ¡Indiana Jones! ¡Indiana Jones! ¿Dónde estás, Indiana Jones? ¡Me susurran, brother! ¡Escucho susurros! ¡Golosa! ¡Me susurran! ¡Escucho susurran! ¡Escucho susurran! ¡Oh, oh, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ay! ¡Nada, nada! Si te acercas, si te acercas, se van, ¿ah? Si te acercas, se vas, si te acercas, se vas. ¡Uy! ¡Ay, no puedo verlo! Ya, ya, ya mi espada ya no alumbra para nada, ya, ya, ya no sirve Oye, escucho, escucho a Raúl, escucho al gato diciendo Raúl, Raúl Estoy escuchando al gato diciendo La coque, la coque Ay, que me veo muy negro Sí, ya, estamos a los espíritus de Chocarrera Tú no te ves negro, tú eres negro Oye, oye, ustedes, ustedes ven Oye, ustedes ven como que si mi espada alumbra algo Porque ya no alumbra, yo ya no veo que alumbra No, ya no alumbra Ya no alumbra La puta madre Ya no sirve, ya no sirve No, mi poder, ya no soy el hombre linterna Igualmente, con mi espada encendida me siento más valiente Sí, 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 prendela, aunque no se pueda No sé por qué, pero siento que nos estamos regresando a donde estamos No, no, esto es nuevo, creo Ese no, si no No lo se No, espérate ¿Nos dimos la vuelta? No, dimos la vuelta Dimos la vuelta, vamos a huevo Vamos a huevo ¿Pero me lanzo o qué? Es verdad, esta es la pared No, no venga, no venga ¿Pero qué pasa si cruces? Lo que dijo él, que se cayó A un lugar lleno de caras Ahora me da curiosidad, quiero saltar Man, increíble, dimos la vuelta Sí, dimos la vuelta Dale, revan por delante Uy, es la puta madre Acá, esta me gusta Esta me gusta, esta me gusta Un dorito Un dorito El dorito está buscando Ahí, ahí, let's go Let's go, volvió el hombre linterna He vuelto, he vuelto Míralo, míralo, míralo Pero míralo, es Usain Bolt Usain Bolt Usain Bolt Hahahaha Hahahaha Hahahaha